¡Gracias a la vida que me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto! ¡Gracias a la vida! ¡Gracias a la vida! ¡Gracias a la vida!